En esta ocasión estamos con este tiro, tenemos la última bola objetivo y hasta el otro extremo de la mesa la bola 8. Vamos a meter esta última bola sin ningún efecto. Observamos que el tiro nos queda bastante complicado a la bola 8, se nos dificulta demasiado. Vamos a ver ahora si aplicamos un efecto. Observamos la diferencia, nos queda bastante cerca de la bola 8 y así nos queda muy fácil terminar con esta partida. Viendo el tiro aquí de cerca, podemos observar que el primer tiro sin efecto fue justamente con el golpe al centro de la bola blanca. Esto no provoca nada en la bola blanca, solamente va a hacer que avance unos pocos centímetros y el tiro hasta el otro extremo de la mesa nos queda muy complicado. Primero hay que localizar en dónde se encuentra la siguiente bola. La siguiente bola 8 se encuentra en este extremo de la mesa, que es la parte izquierda viendo el tiro de frente. Entonces aplicaremos efecto hacia la izquierda, pero bajaremos con el efecto retroceso. Este efecto que se está viendo en pantalla y el que estamos viendo aquí en la bola blanca. Entonces como podemos observar, nuestra bola blanca toma rumbo hacia la parte izquierda de la mesa de billar. Y asimismo quedamos bien preparados para la última bola 8. Y ahora, en dado caso que nos encontremos en la posición contraria, entonces aplicaremos efecto a la derecha y bajaremos con el efecto retroceso. Efecto inclinado a la derecha hacia abajo. Y observamos cómo nuestra bola blanca lleva rumbo hacia el otro extremo de la mesa. Entonces nos queda bien preparada esa última bola 8. Gracias por ver y nos vemos en el billar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!